Ha cambiado la historia en España, específicamente en el Barcelona, con el anuncio que se dio y que se ha corrido como pólvora en las horas de jueves 25 de abril, y es que Xavi Hernández va a culminar el que le queda de contrato, es decir, va a ser el director técnico del club en la 2024-2025. Fernando Palomo me decía el lunes en Madrid que había un 50 y 50, bueno Fer, ¿tus sensaciones se cumplieron? Xavi se queda, pero antes de darte la palabra vamos a ver específicamente las declaraciones desde las altas alcurnias del Barça, su presidente dice, ha habido unanimidad y estamos todos satisfechos, después de hablar con Xavi, tras el partido ante el Madrid siempre dejé claro que quería que siguiese, yo necesitaba hablar con él para saber cómo estaba, estaba motivado, confiado, ilusionado, yo le dije que lo tenía claro, que esto es un proyecto ganador. Además, el propio Xavi dice, mi decisión fue la correcta, no lo hice por egoísmo, todo lo contrario, así lo transmitía el presidente, ahora siento todo lo contrario, creo que el proyecto no ha terminado, la plantilla y la confianza del presi y de DECO, si no, no tendría ningún sentido, esto me ha hecho cambiar, tengo fuerzas para seguir y rectificar, es de sabios. Hubo una cumbre en Barcelona, en la casa de Joan Laporta, y de esa cumbre al anuncio y a rueda de prensa, en donde presidente y director técnico dieron la noticia al mundo. ¿Hace bien el Barcelona mantener a su entrenador? Fer. Bueno, un gusto saludarles, yo creo que la decisión pasa poco por el Barcelona, acá tenía que ser Xavi quien cambiara de opinión, porque quien dijo que se iba era él, quien dijo que no seguiría después del 30 de junio, después de la derrota frente al Villarreal, fue Xavi, y a él le correspondía decir que ya no, que o cambiaba de opinión o se quería. Y el Barcelona creo que al final tiene, o tenía la responsabilidad por lo menos de conocer si su entrenador quería continuar en el club y respetarle el contrato, porque de nuevo, quien dijo que se iba era Xavi, y era a él a quien le correspondía hablar sobre su futuro. El Barcelona creo que hace bien desde una perspectiva, desde la otra, que puramente intuición, entiendo que hace lo único que puede hacer, es seguir con el técnico que tiene contrato, porque afuera en el mercado no va a conseguir un entrenador barato, seguro, porque al Barcelona le van a pedir el oro y el moro, no va a conseguir un entrenador con experiencia que conozca al Barcelona, salvo que se llame Pep Guardiola, pero no va a llegar, no va a conseguir a uno que logre posicionarse, como Xavi lo ha hecho, como escudo de Joan Laporta. La realidad es que era Xavi quien tenía que ver ese 50% más que yo te decía el lunes, era lo que le faltaba para convencerse a seguir. En un momento no estaba, estaba totalmente convencido que se iba, han dado ciertos eventos, como la reacción de algunos jugadores, la reacción de la misma directiva, porque a Xavi, recordemos, que en algún momento lo dejaron solo, le quitaron el arropo, la protección de figuras importantes como Mateo Alemán, como Jordi Cruyff, le expusieron públicamente el mismo Laporta, el mismo Laporta que se tomó fotos con Rafa Márquez un día después de un mal partido del Barcelona. Ese mismo Laporta, que casi llora y se rompe en llanto, me parece que es el rey de la influencia, el populismo y la demagogia, ese mismo Laporta es el que ahora dice que es lo que mejor pueden hacer es tener a Xavi al frente, pues ese mismo Laporta es el que le tiene que dar protección a Xavi, debe de ser al revés, el escudo ya no puede ser Xavi, a Xavi lo tienen que fortalecer después de la debilitada posición en la que queda Puertas adentro y hacia afuera, no por cambiar opinión, porque creo que todos tenemos derecho a cambiar opinión, cambian las circunstancias y a Xavi le ha pasado, pero desde una posición de liderazgo es menos tolerable el cambio de opinión, ahí se necesita firmeza, actuación fuerte, contundente, creo que quizás, y esto es pura intuición, lo del 50-50 era información, pero quizás el hecho de verse arropado al saber que ha sacado a Lewandowski a 30 minutos del clásico y que no se armó un revuelo por ello, quizás a Xavi le esté dejando a pensar que, bueno, le pueden apoyar decisiones drásticas. Claro, lo que pasa cuando dices que Laporta necesita su escudo, es como pensar que entonces todas las balas de lo que pueda pasar de ahora en adelante le van a caer, es a Xavi, y no la raíz del problema en Barcelona. O sea, yo lo que quiero entender... Que no creo que Xavi, yo no creo que Xavi haya sido, no sé si Barak coincide, no creo que Xavi haya sido la raíz del problema. No, no, para nada. Xavi ha hecho con un problema que viene desde muy atrás, ha hecho lo que ha podido a partir de su experiencia. Lo hablaba yo con alguien ahora en la mañana, si a mí me dejas en una ciudad que no conozco, evidentemente voy a tomar un montón de decisiones, de las cuales en algún momento tres cuadras después me voy a arrepentir, porque no la conozco. Xavi conoce la ciudad de Barcelona. Xavi ha tomado decisiones de las cuales he arrepentido conociendo lo que es el club. Y esto me parece que lo deja extremadamente debilitado. No es la raíz del problema, pero con esta posición, yo creo que no se le puede ver tampoco como la gran solución. ¿Es lo mejor para el contexto que tiene el Barça ahora? Sí. Es incongruente lo que te digo, no. Porque hay que mirar muchas variables alrededor de lo que lo convierten en lo mejor para el Barcelona hoy día. Pero al mismo tiempo, la posición lo deja frente a los jugadores diciendo, bueno, ¿cuándo nos vas a volver a decir que te vas? Ya no te vamos a creer. No porque quieran que se vaya. No, no, no. Es que cambian tanto las cosas. Porque, Barak, hace una semana cayeron en cuartos de final de la Champions, el domingo pierden el clásico, en la conferencia de prensa de La Porta y Xavi, los abrazos, los videos que se ven. Es que estamos viendo un script que ha cambiado completamente su línea editorial. No sé, es como que un poco incongruente todo lo que está sucediendo, pero se entiende que es estabilidad, como bien lo dice el presidente. ¿Cómo lo ves tú? ¿Están acertando la continuidad de Xavi con que Xavi haya dicho, no, mejor voy a cambiar de opinión? Es que aquí el tema es que es justo lo contrario. Hay una inestabilidad absoluta. Entonces, sí creo, por un lado, como Fer, que es la mejor opción para Barcelona dentro del escenario en el que se encuentra. Difícilmente va a estar en manos más óptimas que las de Xavi. Hay mejores manos, sí. Están disponibles para el Barcelona, no. Y Xavi, es imposible que tras el trabajo que ha hecho o el medio trabajo que ha hecho a lo largo de dos años y medio en el Barça, tenga, si se fuera del Barça, una oferta de un club de similar envergadura. Me costaría mucho trabajo ver a Xavi con ofertas de un club que aspirara a grandes cosas en una liga importante de Europa y de la Champions League. Entonces, sí, ni Xavi tiene en el panorama ahora mismo una mejor oportunidad de trabajo ni el Barça tiene en el horizonte a un entrenador que pueda hacer, dar a circunstancias, un trabajo mejor que Xavi. Entonces, cuando te hablo de inestabilidad, es que yo estoy de acuerdo con Fer y me parecería censurable cualquiera que opinara que el ser humano no tiene derecho a retractarse, que lo que dices está escrito en piedra y ya no puedes dar marcha atrás. Sería terrible. ¿Cuántas veces nos hemos equivocado y hemos pensado las cosas mejor o las circunstancias han cambiado? Yo no sé qué tanto han cambiado, pero bueno, eso es otro debate. Y al final tomamos una decisión que es distinta a la que habíamos tomado en un inicio, porque hay tiempo. Lo único irremediable es la muerte. Cuando alguien se muere, ya no hay más que hacer. Mientras no lleguemos a esos niveles, siempre se puede cambiar de opinión y de estrategia. Pero, pero, aquí te exhibe una inestabilidad de quien está tomando una decisión, una falta de convicción importante, que en un momento dice me voy y luego dice no, siempre no. Y dentro de esta inestabilidad que a mí no me importaría tanto como analista si solamente se acotara a las conferencias de prensa. Si el Xavi que vemos tan inestable en conferencias de prensa, decir cualquier cosa y cambiar de opinión, fuera un Xavi muy distinto al que vemos Xavi entrenador y su equipo fuera una línea totalmente distinta a la que vemos de su entrenador en conferencia de prensa, te diría, bueno, sí, tendría que mejorar a la hora de comunicar, pero el tipo es entrenador y entrena muy bien. Luis Enrique Martínez, por ejemplo, es un buen ejemplo. Podremos debatir cómo se maneja entre los medios. Los equipos, buenos, malos, regulares, tienen una línea de trabajo muy clara. Con Xavi a mí mi sensación es que es un técnico tan inestable a la hora de dirigir como a la hora de comunicarse. Yo te preguntaba, te preguntaría, o les preguntaría, si en realidad está, para las dos cosas tiene derecho, para retractarse y para cambiar de opinión. La primera invita a pensar que se equivocó. La segunda, a que piensa distinto. Yo creo que en las dos se le exime porque todos podemos equivocarnos o pensar diferente un tiempo después. Pero de nuevo, desde la posición de liderazgo, la inteligencia emocional, que no dudo de su inteligencia, dudo de su inteligencia emocional desde esta posición. Santi Casorla hace poco hablaba para el Guardian sobre Xavi, entrenador, y decía, jamás le vi gritar dentro de una cancha o en un vestuario como jugador. Ahora le ve de otra manera. Grita y lo vio él ya en el SAD, en Qatar. Ya reconocía que Xavi, entrenador, era otra personalidad. Pues a esa personalidad le hace falta un dejo de madurez importantísimo y muy amplio además. Porque pensar, después de una derrota, que a los propios dirigentes, Laporta el primero, les toma fuera del estadio a los futbolistas en el autobús, ni se los había comunicado a él, a los dirigentes en los autos escuchándolo por radio, en la rueda de prensa decir, ya no sigo después de la temporada, esa es una explicación o creo que es una evidencia, es una evidencia de lo mucho que a Xavi, los picos y valles, le pueden hacer mucho daño a la hora de declarar o exponernos qué es lo que piensa. porque en ese momento, en ese momento, lo que necesitaba el Barcelona era una posición de liderazgo desde arriba, sólida, fuerte, que no dependiese de los resultados, sino que dependiera de la confianza y convicción en el proyecto, cosa que no vino ni de Laporta ni de Xavi en ese momento. Ahora, tres, cuatro meses, tres meses después, ni mucho menos, tres meses después, hubo cosas que cambiaron que han hecho que Xavi ahora piense diferente, que cambie de opinión y que se retracte. A eso voy, se retracta o cambie de opinión. ¿Se equivocó entonces o ahora piensa distinto? Que puede ser de las dos maneras. Pensar de una manera u otra no te hace equivocarte. Las condiciones pueden pensar de una forma. Digo, si se equivocó es cuando más debilitada queda su posición como líder de grupo. Como líder de grupo y de nuevo, tendrá que trabajar mucho en esto de la inteligencia emocional y la exposición de sus formas de pensar o actuar porque pegarle una patada a un cartel puede ser también como decir la palabra equivocada en una rueda de prensa. Y eso lo tiene que elaborar, Xavi, que no va a tener otro lugar afuera del Barcelona actuando como actúa. Claro. También me gustaría saber cuánta unanimidad realmente hay con esto de que Xavi se haya retractado o haya cambiado de opinión dentro del club, en el entorno del club. Pero eso solo lo sabrán ellos. Ancelotti, por cierto, en la previa a lo que va a ser esta semana, este partido del viernes del Real Madrid, ha dicho que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, que conoce el club y que le parece correcta su decisión de quedarse. Todo es importante, tenemos que respetar los cambios de opinión porque no hay nada escrito. He cambiado muchas veces mi opinión a lo largo de mi carrera y cambiar de opinión es lícito. Bueno, también nos podemos imaginar que algo más le habrá hecho a Xavi cambiar de opinión. Y cuando uno piensa en el equipo que puedan formar con todas las limitaciones que tienen de cara a la próxima temporada, bueno, por ahí debería ir. Pistas. La Porta asegura estar trabajando para recuperar el club financieramente hablando, económicamente hablando y ha dicho que Deco y Xavi se encargarán de los fichajes. Estamos haciendo muchos esfuerzos para confeccionar una buena plantilla y adaptar la masa salarial al nivel que requiere la liga. Estamos recuperando el club económicamente y una serie de operaciones con Barça-Vish que nos reporta ya una serie de inputs para que la liga vea que podemos volver a una situación de normalidad en breve para cumplir con el fair play financiero. Barak, ¿cuánto cambiará el Barça de cara a la próxima temporada? ¿Algo querías decir, Fer, antes? No, rápidamente, que yo, por la información que tenía hablando con el entorno de Xavi el lunes, Xavi quería ver la salida de cinco futbolistas, quería más apoyo de Deco y de la presidencia y de la junta directiva, que no fuese él el único que saliera a tapar los aluviones, le dieran más confianza que no le tocara en el cuerpo técnico y fichaje sobre todo un medio centro, sobre todo un medio centro. Y luego te sumo una más. Ejemplo de todo esto, el fichaje de Vitor Roque, no porque ellos me lo hayan dicho, porque a Vitor Roque fueron a buscarlo con una urgencia y en unas condiciones en las que invertir no estaba dentro de las posibilidades del Barça, en una posición que Xavi no necesitaba. Lo que tiene que cambiar el Barça, más allá de los futbolistas que claramente todos los equipos necesitan reforzarse y más un equipo con las lagunas que tiene el Barça, pero yo creo que el cambio más urgente tiene que pasar por la autocrítica. Este Barça no va a mejorar, no va a cambiar para bien si no empieza a verse en el espejo, a darse cuenta que no hay nadie que lo persiga, que sus derrotas, más allá de que siempre hay circunstancias y factores externos que pueden decidir ciertos momentos de los partidos y por ende resultados, que al Barça la suerte que ha tenido esta temporada no tiene que ver con los árbitros, no tiene que ver con una percepción. El Barça tiene problemas a la hora de gestionar los partidos, el Barça defiende mal. Es autocrítica que necesita ejercer Xavi y que no va a ejercer nunca Joan Laporta a nivel institucional porque el Barça no tiene un presidente, tiene un demagogo y eso no va a cambiar. Xavi sí puede cambiar con mucho esfuerzo porque Xavi sí quiere lo mejor para el Barcelona. Esa es mi sensación a diferencia del presidente. El presidente está por lo suyo y utiliza al Barcelona como medio para mover su demagogia y activar su populismo. Xavi dentro de sus limitaciones, dentro de sus errores, sí quiere ir al Barcelona. Esa es mi lectura y necesita cambiar, necesita mejorar, necesita ser autocrítico y necesita un mejor cuerpo técnico. Entonces, cuando habla Fer de que el cuerpo técnico que no se lo toquen, ya empecemos mal. Hay que estar autocrítico y darse cuenta, Xavi, que por mucho que quiera su hermano, no digo que se tiene que ir, necesita algo más, algo mejor, algo más experimentado, algo que le haga ver diferente. Entonces, Laporta, por supuesto, que necesita mejores asesores, pero Laporta, por su posición, no le conviene, no lo quiere. ¿Para qué quieres alguien que te dé tus verdades cuando puedes tener a un círculo lamebotas diciéndote que eres el mejor? ¿No? Pero cuando eres Xavi, cuando eres entrenador y no estás exento a perder trabajo por cada resultado, entonces, necesitas gente que más que decirte que eres el mejor, te diga, mira Xavi, vamos a buscarle por acá, gente más capaz y yo creo que eso es también algo muy importante, ¿no? Más allá de hablar de los cambios que existe el Barça, el primer cambio tiene que ser autocrítica, Xavi tiene que ser mejor, tiene que darse cuenta que tiene que mejorar como individuo, como entrenador y que para ello necesita un mejor cuerpo técnico que le haga mejorar. Exactamente. Así que, la noticia del día, Xavi seguirá al frente del Barcelona, Laporta ha prometido que tendrá una buena plantilla y mientras tanto, el Barcelona juega este lunes ante el Valencia a las 2.55 horas del Este en casa. En Montjuic están invitados todos que no se pierdan nuestra transmisión.